Dos amigos en la calle, y uno le dice al otro, como andá viejo, y no me hable, venga de una tragedia, una desgracia, no, chico, qué pasó, y no va que yo me levanto una piba en la calle, me la llevo a un telo, y charlando con ella me doy cuenta de que era mi sobrina, y aquí sí, y bueno, fue una de garc***mela y llorar, y lenguetear el c*** y llorar, y llorar, y llorar, y vueltamela garc***, y llorar, y vueltamela garc***, y me quedó la p*** de color naranja flu, que le tengo que pagar, en fórmula el 50%, para ver si reaccionaba, y llorar después. Está bien, todo bien, pero no, malas palabras acá no. Si querés contate otro, pero, ¿entendés? Bueno, aprovechando que estén chicos viendo el programa, te tiro uno por el chico. Bueno, dale. Para el editor, tiran el pie del chiste tuyo, así edita. Me lo va a decir a mí, que cuando se cayó del árbol, no vino nadie a buscarlo, y tuve que doblar la esquina. Bueno, todo transcurre en el colegio, la profesora encara al alumnado, y le dice, chico, un poco de concentración, porque vamos a tratar con mucha seriedad un tema muy delicado. ¿Cuál? La masturbación. No, 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 no. Y se levanta un pibe del fondo y le dice, perdón profesor, a los que ya nos garc*** una p***, no podemos ir al recreo, porque prefiero hacerme sobar la verga, la compañerita del curso al lado, que escucharla a ustedes cómo explica cómo es pronto, nos cuesta en la mano, vieja yegua de mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!